Buenos días a todas y todos y todes. Mi nombre es Luis José Torres, soy abogado, profesor de derecho y presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y soy parte de la campaña Auditoría Ya, que incluye al Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y a la comisión que presido. Bienvenidos y bienvenidas a este panel que hemos titulado Corrupción, Impacto Social y Alternativa, en el que vamos a contar con unos recursos de lujo que les estaré presentando en algunos minutos, pero por lo pronto, por favor, vayan dando, vayan compartiendo el enlace de este evento en sus páginas y en sus cuentas y vayan sintonizando, que estaremos comenzando en unos segundos. Bueno, pues buenos días nuevamente. Como les habíamos indicado en la invitación a este evento, este evento está pensado para correr por hora y media, de once a las doce y media de la mañana y contamos con la participación de varios compañeros y compañeras de distintas organizaciones que hacen trabajo de incidencia política en Puerto Rico y particularmente relacionado a temas de transparencia gubernamental. y fiscalización del quehacer gubernamental incluido las denuncias en temas de corrupción. ¿Por qué desde el Frente hemos decidido hacer este evento? Bueno, primero porque pensamos que la corrupción es un síntoma de que algo anda particularmente mal con el sistema político y económico de un país. Decimos que es un síntoma y no una enfermedad porque parece muchas veces ser el reflejo de un sistema en el que se prioriza el lucro individual sobre el bienestar colectivo y de hecho en ocasiones promueve el lucro individual a expensas del bienestar colectivo. En tiempos de emergencias hemos venido observando que las instancias de corrupción parecerían dispararse. De una parte eso parecería ser compatible con la idea misma, el concepto del capitalismo del desastre. Esta idea propulsada por varios autores y autoras, entre ellas Naomi Klein, que sugiere que en momentos de emergencia, en los que la gente está en estado de shock con su mirada en asuntos de sobrevivencia, los sistemas políticos aprovechan para adelantar o implementar políticas que enfrentarían gran resistencia popular a no ser por la emergencia. De hecho, los amigos de Junte Gente ayer organizaron un Facebook Live sobre este y otros temas que está disponible en su página de Facebook y los exhortamos a acudir allí para verlos, obviamente cuando terminen con el nuestro. En el contexto de la corrupción, las emergencias parecerían generar las condiciones para implementar políticas que relajan procesos de licitación, subastas gubernamentales y contratación gubernamentales, así como los procesos de evaluación de solicitudes de permisos para obras y proyectos. Dicho de otra forma, las emergencias parecen crear una especie de incentivo perverso para adelantar el lucro de unos pocos a expensas de un pueblo necesitado de ayuda. Puerto Rico parece no ser excepción a este fenómeno. De hecho, nuestra política pública permite precisamente que en tiempos de emergencia se relajen estos requisitos de contratación y de obtención de permisos y que se haga mediante decretos de quien ostente la gobernación con muy poca, si no hay una existente fiscalización, por las ramas legislativas y judicial y poca participación para la ciudadanía en esos procesos. Esto quiere decir que si bien en algunos casos la corrupción vulnera normas que son o podrían ser constitutivas de delitos, en otros, y me parece que esto es algo sobre lo que van a hablar algunos de los compañeros, en otros, la corrupción vista como la prevalencia de ese interés de lucro individual sobre el bienestar colectivo parecería ser perfectamente legal. Así, por ejemplo, durante la emergencia provocada por el paso del huracán Georges en Puerto Rico en el 1998, observamos casos en los que funcionarios públicos resultaron convictos por esquema de pagos, por obtención de contratos, como fue el caso de Ángel Buzo Rodríguez, pero también vimos cómo el gobierno aprovechó ese periodo para continuar sus planes de construir proyectos muy controversiales, como el superacueducto de la Costa Norte, como el tramo de la carretera número 10 de Ponce Adjunta y la ruta 66. Lo mismo ocurrió luego del paso del huracán María con los contratos a empresas como Cobra y Whitefish, así como el que se aprovechara la emergencia para impulsar los polémicos proyectos de la escuela charter y de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. El tiempo nos dirá también si varios funcionarios públicos o personas allegadas a la presente administración enfrentarán cargos criminales por su rol en algunas de estas transacciones, pero si tomamos alguna lección de la historia, parecería que algunas de estas personas serán procesadas por delitos, como ya estamos viendo con los casos de la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Kelleher, y la exadministradora de la Administración de Seguros de Salud, ACES, Ángela Dávila, pero que la conducta de otros tantos quedará impuna. Ahora que estamos a punto de comenzar nuestra cuarta semana de cuarentena, podemos decir con mucha tristeza, pero también con indignación, que la emergencia de salud provocada por el coronavirus parece continuar esta tendencia. No solo hemos visto cómo la gobernadora ha activado sus poderes bajo varias leyes para eximir gran parte de las transacciones gubernamentales del cumplimiento con normas ordinarias para su evaluación, sino que además varios periodistas ya han publicado artículos arrojando dudas sobre la legalidad o al menos la legitimidad de varias de estas transacciones, así como el vínculo entre los dueños de las empresas contratantes al partido en poder o algunos de sus candidatos más conocidos. La semana pasada arrancamos desde el Frente Ciudadano para la Auditoria de la Deuda con un foro sobre la relación entre la deuda, la crisis del coronavirus y nuestros sistemas de salud. Sin embargo, desde un espacio que tiene como proyecto impulsar una auditoría ciudadana integral de la deuda como una herramienta precisamente para arrojar luz sobre las condiciones que contribuyeron a la acumulación de nuestra deuda pública, incluida la imposición de responsabilidad civil, criminal o política a aquellos responsables de esa otra crisis, los eventos recientes hacen imperativo que también reflexionemos sobre la corrupción, sus costos sociales y las alternativas para combatirla. Tenemos que auditar la deuda, pero también tenemos que auditar la gestión gubernamental, sobre todo en tiempos de emergencia. Para ayudarnos a poner estos temas en contexto, hoy contamos con un panel extraordinario. En primer lugar, tenemos a la compañera Isel Maces Ferrer, que es fundadora y directora ejecutiva de una organización naciente aquí en Puerto Rico, Sembrando Sentido, y que cuenta ella con más de 10 años de experiencia en gestión pública y se especializa en temas de capacitación, análisis y estrategia, resiliencia, derechos humanos, política económica y gobernanza en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, Egipto, Ghana, Senegal, India y Botsuana, casi nada. Actualmente trabaja en esfuerzos que fomentan la transparencia y acción cívica en Puerto Rico y a su vez ejerce como consultora senior en temas de gobernanza para el Banco Mundial. También contamos con la participación de la doctora Sara Huertas, médico, psiquiatra, catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, con amplia experiencia clínica en educación y en administración de servicios que a su vez le llevaron al activismo en temas de salud mental. Y es a su vez integrante del Consejo Multisectorial de Salud, proyecto de iniciativa ciudadana que fue convertido en ley en el 2015 y que se compone de integrantes electos por sectores que lo componen, representantes de la sociedad civil y de varios gremios profesionales y una plataforma desde la cual se ha impulsado con mucha vehemencia la adopción de un sistema de salud universal con pagador único para Puerto Rico como herramienta para fortalecer nuestros sistemas de salud. En tercer lugar, tenemos al compañero Abner Dennis, analista e investigador en Puerto Rico para la organización Public Accountability Initiative. trabaja temas relacionados con la restricción de la deuda, los fondos de cobertura, particularmente conocidos como fondos buitres, y la Junta de Control Fiscal, y debo decir que es un investigador innato. Así que tiene, por supuesto, su olfato también metido en estos temas. Y finalmente tendremos también la participación de la amiga y compañera de Espacios Abiertos, Cecile Blondet Pazalacua, entrenada como abogada y con experiencia en comunicaciones, actualmente directora ejecutiva de Espacios Abiertos, organización que aspira a lograr una sociedad más democrática, más justa y más equitativa para todos y todas en Puerto Rico, y que para ello promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, con énfasis en el uso de fondos y recursos públicos. Bueno, comenzamos con ICER. En ocasiones, a veces, y un poco mi recuento introductorio, pues privilegió ejemplos del caso de Puerto Rico, y a veces caemos en la trampa del insularismo y pensamos que estos males son exclusivos a nuestra jurisdicción. Así que para explorar ese tema y ofrecernos una perspectiva global sobre la corrupción en tiempos de emergencia, los dejo con la compañera Isel Mases de Sembrando Sentido. Bienvenida y adelante, Isel. ¿Puedo partir la presentación o si ya está en procesos de que la compartamos? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Podemos comenzar con la segunda diapositiva. Muchas gracias, Luis José. Muchas gracias, Eva, Natalia, el Frente y la Comisión, por invitarme a ser partícipe de esta conversación tan importante. Concuerdo contigo. Es muy importante comenzar recalcando que la corrupción gubernamental es un fenómeno que afecta a todos y cuando decimos todos nos referimos a todos los países, pero también a diferentes actores, al sector privado, al sector público y obviamente al ciudadano. Conocemos a la corrupción gubernamental como ese acto de utilizar el poder y la influencia pública para adquirir un beneficio privado, personal. Pero dentro de esa definición bastante ambígua y general, tenemos muchos niveles y muchos tipos de corrupción. Los niveles más comunes y conocidos son los tres que tenemos aquí en la diapositiva. El primero es la corrupción a grande escala, conocida como grand corruption en inglés, y es cuando la élite política crea unos enlaces muy fuertes, unas estructuras y un andamiaje que se parecen mucho a organizaciones criminales, pero dentro del gobierno, para succionar los recursos y redirigirlos a intereses privados en vez del pueblo o a los destinatarios originales. Este tipo de corrupción muchas veces está relacionado con otros tipos de delitos como lavado de dinero y otros crímenes organizados también. La corrupción a pequeña escala es la que muchas veces involucra al servidor público común y al ciudadano común, que es importante recalcar porque la corrupción pasa en diferentes niveles. Y ocurre muchas veces en esa interacción entre el ciudadano y el servidor público la burocracia. El típico ejemplo del contratito de te voy a pagar un par de pesos para que me priorices en esta evaluación de contratos, o el ciudadano que le paga a un policía un par de pesitos para que no le dé la multa por comerse la luz o por estar guiando borrachos. La corrupción política, que es la tercera, y se relaciona mucho con la corrupción a grande escala, es esa cuando los políticos manipulan las instituciones y las reglas para asegurarse que se puedan distribuir los recursos a su favor, alineados con sus intereses personales, y para mantener el poder en estas instituciones, porque obviamente quieren asegurarse de poder continuar lucrándose a futuro. Hasta el 1970 es importante también mencionar que la corrupción en muchos casos se consideraba como un mal necesario. Se consideraba como un mecanismo para agilizar negocios, y no es hasta los 70 que los economistas empiezan a hablar entre sí y a darse cuenta que hay como un patrón extraño, y comienzan a estudiarlo sistemáticamente, que empiezan a ver cómo diferentes tipos de corrupción impactan los modelos económicos y cómo se refleja en el desarrollo internacional. Y ahí, podemos pasar a la próxima diapositiva, es que explota la bomba. Si bien a corto plazo podía agilizar procesos y permitir nuevos integrantes en ese espacio de poder que era altamente aristócrata antes de los 70, a largo plazo la corrupción cobra un alto costo, desvía fondos, captura y deteriora nuestras instituciones, y cambia hasta las normas sociales. La corrupción está asociada con mayor desigualdad y pobreza, con menor inversión en salud y educación, con un capital humano reducido, con debilidades en las instituciones que toman decisiones por y para el pueblo, con una menor inversión privada, menor competitividad, un aumento del costo de hacer negocios a un aproximado de 10%, en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, se ve un aproximado mayor, una corrupción en la democracia y en los derechos humanos, y destrucción de la confianza del pueblo en su gobierno. Y a nivel global, estamos viendo que la corrupción nos puede costar entre un 3.6 trillones de dólares anuales. Se lleva casi 7% del presupuesto en salud, y entre un 10% y un 25% del presupuesto de contrataciones públicas. Esto es de alta importancia, porque muchas veces pensamos que el gobierno no necesariamente utiliza tantas partidas de su presupuesto para contrataciones, pero a nivel global, entre 30 y 50% del presupuesto del gobierno se va en contrataciones. Y en los últimos años en Puerto Rico, se está viendo que llega y sobrepasa el 50%. Así que estamos hablando de entre 10 y 25%, del 50% del presupuesto de Puerto Rico. Esos son billones de dólares perdidos. Ahora bien, en tiempos de emergencia, el riesgo de corrupción aumenta. Desgraciadamente, aún no hay muchos estudios cuantitativos que cuantifican este riesgo, o el aumento de este riesgo, pero se sabe que es un hecho que sucede. ¿Por qué? En arrojía bichuela, primero que todo, el aumento de flujo en fondos. ¿Por qué? Porque de repente se están llevando billones de dólares en un corto periodo para utilizarlos en un corto periodo de tiempo. Segundo, los procesos y los controles pasan a segundo plano. En nuestro caso, casi desaparecen. Lo que obviamente abre las puertas a la corrupción porque la gran mayoría de esos controles están ahí precisamente para proteger en contra de corrupción y de otros delitos de malversación de recursos. También tienes otros factores de la presión añadida a responder a la emergencia y responder a las necesidades de los diferentes actores, el agotamiento y la distracción que se aumentan en los servidores públicos. Y cuando vienes a ver, todos estos elementos se juntan y presentan un espacio enorme para la corrupción. Y por eso es que vemos que los federales, por ejemplo, siempre luego de un desastre, durante y luego de un desastre, investigan más, fiscalizan más. Y esto no es solo en Puerto Rico, es en los estados también, luego de un desastre. En Estados Unidos ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que el riesgo de corrupción aumenta y que el pillo también está consciente de esa oportunidad y él sabe muy claramente, él, ella, etcétera, que en estos momentos pasa muy probablemente desapercibido. Los síntomas de Puerto Rico que estamos viendo crisis tras crisis nos llevan a entender y que sea evidente que en efecto en Puerto Rico suceden todas estas cosas y por eso el riesgo aumenta aún más en tiempos de emergencia. Ahora mismo lo estamos viendo con las órdenes ejecutivas que eximen de procesos de contrataciones, los proyectos de ley como el que está en el Senado actualmente que presionan por aprobar facturas en un término de cinco días o menor, oficinas fiscalizadoras que en la actualidad no tienen roles oficiales o formalizados en este proceso de emergencia, discrepancias en los números de las respuestas desde los casos hasta las pruebas y cero divulgación respecto al presupuesto, los gastos, las compras. Así que el marco está, definitivamente el marco que se está desarrollando en estos momentos le da amplio espacio a la corrupción y al pillo para chanchullar. Con esto creo que pasamos a Sara para que hable sobre corrupción en el contexto de salud. Excelente, muchas gracias, Iser. De hecho, en ocasiones nuestras conversaciones sobre el tema de corrupción se dan de manera descontextualizada, es decir, sin examinar las caras, el costo social que tiene sobre nuestras vidas. En el caso de la crisis actual, eso implica reflexionar sobre la relación entre la corrupción y nuestros sistemas de salud, así como los procesos de privatización y falta de gobernanza que los caracterizan. Sara, ¿qué relación ves entre el sistema o los sistemas de salud y la corrupción que estamos viendo? ¿Cómo la corrupción nos está afectando en esta crisis y cuáles son algunos de estos costos sociales de la corrupción en temas de salud? Adelante. Buenos días, gracias por la invitación y por estar con este tremendo grupo de colegas y gracias a los que nos están escuchando. Yo le puse algo como corrupción, salud y COVID-19 a estos comentarios. Creo que lo que voy a presentar es un poco ir con el microscopio a algunas de las cosas que la compañera ha estado apuntando y que se manifiestan muy claramente en el asunto de salud en nuestro pueblo y especialmente ahora en COVID-19. Así es que COVID-19 ha hecho patente los problemas del sistema de salud. A todos nos preocupan, quiero decir, a los ciudadanos nos preocupan las cosas inmediatas, cómo nos protegemos, si nos dan la información correcta, qué está pasando, oímos también de los escándalos que tienen las consecuencias que nos dice la compañera sobre las desconfianzas y por lo tanto en un momento como este tan difícil para todos, la desconfianza en quien tiene el poder para hacer algo es una cosa realmente trágica e impactante para todos. Pero, ¿qué tenemos que aprender de esto que nos está sucediendo? Bueno, lo primero que quiero decir es que ¿qué nos revela COVID-19 sobre nuestro sistema de salud? Y noten que digo sistema de salud y es bien importante esto porque la mayor parte de nosotros consideramos salud simplemente como aquellas interacciones individuales con los profesionales y nosotros y los pacientes yo digo porque nadie me va a cambiar mi lenguaje pero el lenguaje corporativo nos ha cambiado esto a proveedores y clientes o sea hasta eso hasta el lenguaje que utilizamos pero ¿qué podemos aprender? si si notaron pues se habla de los servicios de salud pues cuando nos enfermamos porque obviamente en esta en esta epidemia ha fallado aún el sistema de servicios directos no solamente aquí sino en Estados Unidos y otros y otros países ¿verdad? y sin embargo falla más allá que es en este sistema completo que debe incluir otras cosas como la prevención o sea nosotros supimos muchos meses antes lo que lo que iba a pasar ¿dónde está la gente las instituciones que pudieron haber preparado nos hubieran podido preparar para esto la planificación de esos esfuerzos tenemos que también muy importante el asunto de la gobernanza ¿quién gobierna? ¿quién nos va a dirigir en esta en esta crisis? ¿no? y pone de nuevo manifiesto que nuestro sistema actual de salud es un sistema fragmentado un enjambre de proveedores de los que dan los servicios de hospitales de aseguradoras de farmacéuticas de laboratorios todos trabajando independientemente y para su propio beneficio mayormente tratando de sobrevivir dentro de la crisis cada cual pero no ¿dónde está lo que trae junto esto? ¿qué es lo que es un sistema de de salud? ¿dónde está el control la reglamentación que es necesaria para un para un sistema de salud y mayormente una crisis como esta? entonces el gobierno constitucionalmente y tradicionalmente se supone ser el garante común ¿verdad? para la sociedad de que estas cosas se den eso ha comenzado a suceder porque casi forzado ¿no? pero en un sistema de salud como nosotros pensamos y la mayor parte de verdad los estudiosos de los sistemas de salud pensan que debe ser eso sería una cosa automática no solamente eso sino con la participación me estoy un poco adelantando a lo que luego podremos hablar que es ¿cómo podemos enfrentarnos a estas cosas? pero ¿qué sucede? ¿qué sucede que este sistema corre así? y la explicación en el caso de salud está en lo que la compañera Isel ha hablado y esencialmente es en que nosotros le hemos entregado el país al sistema de lucro a un sistema que esencialmente está basado en lucro las aseguradoras controlan lo que ellos hacen porque realmente las farmacéuticas ponen los precios que quieran los laboratorios hacen las pruebas y no hay no hay realmente hay realmente muy pocos controles sobre 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 todas estas cosas y quería quería añadir porque se habló de la falta de confianza ya hablamos en salud se da esa también esa falta de confianza en el gobierno por eso ha habido una gran resistencia por ejemplo a hacer un sistema de salud universal en que ya saquemos fuera a las aseguradoras por ejemplo y a otras entidades con fines de lucro pero también ese sistema que la la corrupción según la define Icel en nuestro caso de salud ha afectado es que no incluye como parte de esa definición de lo que es salud no solamente la salud pública sino todas las cosas que impactan a la salud y quiero decir lo que se llaman las determinantes sociales de la salud como las circunstancias de vida de la gente afectan quién quién se enferma y quién no ahora en que empezamos a ver en Estados Unidos por ejemplo que de repente los afroamericanos tienen el doble de ocurrencia de enfermedad de ser positivo que las personas blancas eso porque nadie se atreve a hablar de las diferencias de clase social y la desigualdad social en Estados Unidos eso es como un ustedes saben que es un tabú al igual que aquí pero realmente nadie mira esas cosas así que qué otras cosas debemos mirar pues básicamente esto se resume a una una cita que ha hecho el Papa Francisco recientemente estando en Semana Santa que dice que la gente en este tiempo de pandemia el mismo Papa hace negocios a costa de los necesitados y se aprovecha de las necesidades de las demás y los vende así que el mismo Papa Francisco está respaldando este mensaje que que estamos enviando hoy y lo mismo sucede en Puerto Rico en Puerto Rico pues son los hospitales los hospitales que hay un oligopolio que quiere decir que solamente unas pocas personas o unas pocas corporaciones controlan el mayor número de hospitales ocurre en las aseguradoras que todos conocemos y debería añadir que en Puerto Rico el porcentaje que se estima que va de ganancia en salud relacionado de ganancia y vamos a llamarle se habla de corrupción ya mencionó 7% pero nosotros perdemos por lo menos entre 20 y 30% de nuestros servicios nuestro dinero para salud en otras cosas que no son salud bajo el sistema que tenemos así es que básicamente si nosotros pensamos muchas veces pues es el gobierno que es malo es este que se robó el dinero yo el mensaje que les quiero llevar y quiero recalcarlo como lo hace ICEL pero particularmente salud ese no es el problema de fondo el problema de fondo es que necesitamos un cambio radical en nuestro sistema de salud sacándolo de las manos con fines de lucro y integrándolo con un con el sistema que vela por la salud pública que vela por la salud de todos y que ese es su su mandato o sea que y y como salimos de eso pues el Consejo Multisectorial de Salud que como como mencionó Luis José es una es una entidad que se creó a través de una ley que fue por iniciativa ciudadana tiene miembros comunitarios y de diferentes gremios que han trabajado en posibles soluciones y lo traemos a esto como un modelo porque una de las cosas que yo he visto en este asunto de la corrupción es que si usted habla con las personas con los ciudadanos siempre piensan que que esto no tiene remedio las cosas esa desesperanza y yo creo que es importante que le presentemos modelos así que con eso queremos terminar en un posible turno hablaremos más sobre ese asunto de posibles modelos en el área de salud tremendo muchísimas gracias Sara y si esperamos que pueda hablar sobre eso un poquito más adelante bueno Isel hasta ahora hasta ahora todos y todas hemos hablado de la relación entre los intereses privados y la corrupción vista de manera amplia es decir no limitada a cuestiones de legalidad o de comisión de delitos como mencionamos cuando lo presentamos Abner lleva algún tiempo trabajando como investigador en varios temas pero particularmente visibilizando enseñando las caras que se lucran de Puerto Rico en estos tiempos de crisis como son los buitres que pretenden generar ganancias extraordinarias como resultado del pago de la deuda y en este contexto como lo son los hospitales privados como surge un informe reciente que publicó recientemente a través delito el CIS así que Abner ¿qué nos puedes decir de tus trabajos investigativos sobre estos temas? adelante todos sí buenas este nada agradecido de estar aquí con todos ustedes cuando me hacen la invitación pues estuve pensando mucho en qué compartirles porque mi tema principal de investigación siempre ha sido la reestructuración de la deuda ¿verdad? todo lo que está pasando en el tribunal federal los fondos buitres la junta de control fiscal no obstante sí me he encontrado con temas de salud entonces quería compartirle un poco de lo que vi tanto de una investigación pasada que hice algo una transacción que hubo en el 2010 y recientemente esta semana pasada el jueves publicó un artículo sobre sobre los hospitales privados en Puerto Rico ¿verdad? con el tema de la salud que ahora mismo tiene tanta vigencia y entonces para contarles el chisme ¿verdad? para contarles lo que sucedió como un ejemplo de corrupción en la salud en el 2010 estaba ¿verdad? esta agencia que se llama la administración de seguros de salud de Puerto Rico conocida como ACES que es el brazo gubernamental que administra los fondos federales Medicaid ¿verdad? esos fondos federales llegan a Puerto Rico y a través de esa administración se administran ¿verdad? valga la redundancia los fondos Medicaid a través de contratos que se le ofrecen a planes médicos privados ¿verdad? así que para el mercado de las aseguradoras privadas pues lograr un contrato con ACES es lo mejor que puede ocurrir porque estamos hablando de cientos de millones de dólares ¿verdad? ese es el botín más grande en ese momento este ese contrato estamos hablando en el 2010 estamos bajo la administración del gobernador Luis Fortunio ese contrato se lo llevó MCS MCS ¿verdad? es una de las grandes aseguradoras en Puerto Rico el contrato fue por 800 millones de dólares para que tengan una idea de la magnitud de la cantidad de dinero que estamos que estamos hablando ¿qué sucede con esta transacción? bueno que al mismo tiempo que MCS coge ese contrato con MCS en la junta de directores de ACES se encontraba la señora Gloria Benítez seguro que casi nadie ha escuchado el nombre de esta persona pero Gloria Benítez da la casualidad ¿verdad? que ella es la esposa de José Carrión III que es el actual presidente de la junta de control fiscal así que llamamos Gloria Benítez aprueba un contrato ¿verdad? porque estos contratos se aprueban en reuniones de la junta de directores ¿y qué sucede? que al mismo tiempo que Gloria Benítez está en la junta de directores de ACES su esposo José Carrión III en ese momento era asesor de una firma de inversiones una firma de inversiones que se llama Advent Monroe Advent Monroe es un fondo de capital privado uno de los más grandes en Puerto Rico que tiene inversiones en múltiples compañías en Puerto Rico incluyendo MCS ¿verdad? Advent Monroe es el segundo accionista más importante de MCS así que ¿qué es lo que sucede? pues tenemos aquí a Gloria Benítez aprobando desde la junta de directores de ACES un contrato para MCS cuyo segundo accionista más importante es una firma de inversiones en la cual su esposo es asesor era asesor en ese entonces los asesores además de ganar un salario posiblemente también tienen acciones en estas firmas de inversiones ¿verdad? así que vemos cómo se va se ve la cadena ¿verdad? de los fondos vienen de fondos públicos federales ¿verdad? llegan a una agencia de gobierno pública se le da un contrato a una compañía privada y luego esa compañía privada a través de dividendos que es la manera en que las compañías le pagan a sus accionistas pasa ese dinero entonces a un fondo de capital privado y aquí quería traerles este ejemplo de un esquema de corrupción porque yo lo llamo corrupción esto es tremendo conflicto de interés y lo más curioso y lo que me he cuestionado mucho es si estas cosas son legales porque se habla mucho de la corrupción como sinónimo de ilegalidad cuando realmente a través de mis investigaciones me he dado cuenta que los mayores casos de corrupción en puerto rico uno podría decir que son legales que si vamos a los tribunales perdemos el caso porque esta misma gente son los que controlan la cámara de representantes y el senado así que como dice un refrán por ahí el que hace la ley hace la trampa así que quería compartirles eso específicamente que sucedió en el 2010 como un ejemplo concreto de corrupción en la industria de la salud en este momento presente tengo una preocupación con lo que está sucediendo en los hospitales privados no solamente por la crisis del COVID-19 sino porque hace dos semanas si no me equivoco de momento tenemos esta situación extraña de que tan pronto llega la pandemia en el momento más crucial que dependemos más de nuestros hospitales tenemos una serie de hospitales despidiendo a sus empleados son alrededor de 500 trabajadores de la salud especialmente enfermeras que al momento entonces de dar la batalla contra el COVID están siendo despedidas por esas administraciones y el gobierno para ofrecer un rescate financiero porque eso es lo que están haciendo es un rescate financiero a los hospitales privados aprueba una serie de resoluciones para subsidiar con fondos públicos empresas privadas en una de esas resoluciones por ejemplo se le dan pagos a los hospitales por cada cama autorizada que tengan se le dan pagos por las salas de emergencias que las tengan operando se le ofrece una moratoria por tres meses en el pago de agua y luz por los próximos tres meses así que mientras los hospitales privados están votando a su gente tenemos al gobierno público dando subsidios con fondos públicos para que ellos continúen sus operaciones y no solamente eso la cosa más extraña es que al mismo tiempo el gobierno también ofrece unas bonificaciones a las enfermeras que se lo merecen totalmente tanto del sector público como del privado mientras que al mismo tiempo los hospitales privados están votando a esas mismas enfermeras ¿verdad? eso me preocupa mucho porque cuando uno lee estas resoluciones ¿quién fiscaliza estos fondos? ¿quién fiscaliza que estos hospitales privados estén cumpliendo con el servicio que deben dar dentro de la pandemia durante la pandemia ¿verdad? cuando uno lee estas resoluciones no hay ningún tipo de informe que se le obligue a estas administraciones a dar por ejemplo nosotros no tenemos una idea de cuánto es el costo total de estos subsidios que se le están ofreciendo a los hospitales privados en estos momentos no tenemos idea de por ejemplo cada hospital cuánto va a obtener por ejemplo el sistema metropavía que es el sistema de salud de los hospitales privados más grande en Puerto Rico cuánto va a obtener de subsidios en los próximos tres meses no tenemos ni idea porque ni la resolución dice ni tampoco la resolución obliga a estas empresas privadas a rendir informes de que definitivamente lo deberían hacer porque son fondos públicos así que quería traer eso a colación porque es algo que está sucediendo en este momento creo que ha pasado bastante desapercibido pues precisamente también por el gran caso de corrupción que todos los días tenemos un nuevo episodio con la compra fatura de los 40 millones en las pruebas y entonces creo que la atención se ha dirigido allá y entonces no nos estamos dando cuenta que se está subsidiando empresas privadas con fondos públicos sin pedirle absolutamente nada a cambio y entonces pues eso era lo que quería compartir por el momento muchas gracias Abner tremendo bueno hasta ahora le hemos dedicado tiempo y hemos toda nuestra atención ha estado dirigida al qué cómo cuándo y por qué de la corrupción en tiempos de emergencia circunstancias que se ven agravadas al presente porque estamos encerrados en nuestros hogares y vemos dificultada la posibilidad de hacer fiscalización a la gestión gubernamental pero más aún de tirarnos a la calle como hicimos en el verano pasado para deponer al entonces gobernador Ricardo Rosselló y asuma nada afortunadamente tenemos a Cecil aquí y diversas organizaciones entre ellas espacios abiertos y también sembrando sentido se han dado a la tarea no sólo de documentar y visibilizar irregularidades o cuestionamientos al qué hacer gubernamental en distintos contextos pero también a presentar alternativas para atender estos problemas así que Cecil te dejo la palabra gracias Luis José definitivamente lo que han planteado los compañeros anteriormente es una situación que nosotros no solamente vivimos en momentos de emergencia sino que se vive aquí día a día en Puerto Rico la falta de transparencia es lo que nosotros le decimos el semillero de la corrupción si no hay transparencia o sea si nosotros no logramos transparencia y rendición de cuentas sobre los haberes públicos sobre los fondos públicos una cosa que es importante de ordinario cotidianamente en la gestión gubernamental en momentos como los que estamos viviendo de crisis donde todos nos sentimos vulnerables a la posibilidad de un contagio y hasta de la muerte pues lo es aún más esa importancia ahora mismo todo el mundo estamos muy atentos a las acciones que toma el gobierno para asegurar transparencia gubernamental y rendición de cuentas durante la emergencia porque lo sentimos de cerca porque todavía están bien frescas en nuestra memoria las experiencias vividas después de los huracanes Irma y María y porque recientemente también la hemos vivido con los terremotos la situación actual que de por sí pues preocupa desde el aspecto de salud se complica también por la cultura de opacidad que impera en el gobierno que está poniendo en mayor riesgo la salud de todos y yo lo planteo porque creo que no solamente tenemos que atender la situación de corrupción de falta de transparencia y rendición de cuentas en este momento sino tenemos que asegurarnos que los mecanismos y las medidas que tomemos podemos implantarlas a largo plazo que sirva esta esta situación en la que nos encontramos de una oportunidad para de una vez y por todas quitar la cultura de opacidad que existe en el gobierno y acercarnos a una cultura de transparencia y originalmente cuando empezó todo este tema nosotros hicimos tres recomendaciones muy sencillas a la gobernadora y al secretario de salud de hecho y hablamos que en términos de transparencia del COVID-19 habían tres áreas que se podían atender rápidamente una incluía prevenir la desinformación con la publicación proactiva y a tiempo de información sobre las pruebas sobre los contagios los medicamentos los suministros y los servicios disponibles los que están disponibles y los que no están disponibles porque tan importante es conocer qué es lo que está escaseando qué es lo que va a escasear para que los que necesitamos X o Y medicina podamos atenderlo de otra manera como saber lo que está disponible ¿no? entonces y eso se agrava porque cuando escuchamos a la Organización Mundial de la Salud que dice que la manera de lograr atender la crisis la pandemia del COVID es con más pruebas pues cuando escuchamos pues que aquí no sabemos cuántas pruebas están cuántas se están haciendo etcétera etcétera los números lamentablemente no cuadran se hace un esfuerzo de publicación de algo pero sabemos que es información filtrada otro problema que nosotros tenemos o sea que transparencia media no es transparencia la información tiene que estar toda ahí la información tiene que fluir y cuando escuchamos excusas como la confidencialidad la privacidad etcétera bueno tenemos que de alguna manera balancear el derecho de unos con el derecho de los otros ¿verdad? o sea que eso no son fórmulas categóricas que van sencillamente a levantar una barrera y que entonces no vamos a poder nosotros penetrar al contrario o sea esas son todas cosas que tenemos que estar explorando y hay que estarlas conversando o sea la excusa no se puede justificar qué es lo que hemos estado viendo por parte de lamentablemente de muchas personas en el gobierno así que otra de las cosas que nosotros habíamos conversado de esos tres puntos neurálgicos que fueron los primeros que nosotros dijimos tenía que ver con tomar medidas para reducir el riesgo de soborno en cuanto a compra y entonces ya hemos visto una semana después de que nosotros decimos eso pues ya sabemos qué fue lo que pasó con un contrato de 38 millones etcétera y eso se refiere en cuanto a acceso a suministro y a servicios médicos pero también tenemos que estar seguros de que evitamos el soborno que en tiempos de crisis como la que estamos viviendo nosotros evitamos el soborno yo creo que alguno de los compañeros los mencionó antes verdad que si cómo evitamos que cuando haya escasez si llegamos nosotros al punto de que hay escasez de cama si llegamos al punto de que hay escasez de ventiladores de medicamentos etcétera cómo nosotros nos aseguramos de que se establecen unos protocolos claros transparentes previos a que lleguemos a esa a ese momento que estipule cómo es que vamos a proceder para que de alguna manera garanticemos que a todo el mundo se le da el trato igual verdad o sea que que no se presta para el soborno de acceder medicamentos o acceder una cama en el hospital o un ventilador porque se da dinero son cosas que tenemos que ir pensando porque van a ir pasando y van a ir pasando rápidamente y entonces una tercera cosa que habíamos dicho en aquel momento era proteger a los alertadores ofrecer una línea confidencial para que se puedan hacer denuncias porque eso es bien importante también o sea tenemos tiene que haber denuncia tiene que haber acción tiene que haber fiscalización y si no la hay por parte de los entes gubernamentales que vienen llamados a hacer la fiscalización verdad si vemos también que esos sistemas están vulnerables o están en shock ante el tema de la pandemia pues entonces nos toca nuevamente a los ciudadanos como siempre ha pasado atender eso llenar ese espacio que lamentablemente las instituciones gubernamentales no están llenando así que en términos de emergencia pues sabemos que son terrenos fértiles que esto es terreno fértil para la corrupción en el mundo entero y que Puerto Rico no esté inmune de dicho mal y para detenerlo pues como bien dije antes pues hay que tomar acción entonces en ánimo de aportar a minimizar situaciones en cuanto a las compras y las adjudicaciones nosotros estábamos haciendo llamando la atención a que ya existe unas guías unas recomendaciones que ha publicado Transparencia Internacional que están basadas en las experiencias que se han tenido con otras epidemias como el Ebola el SARS etcétera alrededor del mundo y que y entonces establecen unos elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realicen durante las contingencias y esto viene bueno a la luz de lo que vimos esta semana y entonces levemente voy por encima porque ustedes todos tienen la oportunidad de buscarlo en las páginas de Espacios Abiertos o en la página de Transparencia Internacional igualmente está publicado pero los elementos tienen que ver nuevamente con transparencia y datos abiertos verdad o sea que necesitamos asegurar que los recursos destinados a la emergencia pues se informan en su totalidad de forma continua oportuna veraz y verificable y en un lenguaje sencillo que el ciudadano lo pueda que lo pueda entender que esa información se debe concentrar en algún sitio público un website que estandarice el contenido el segundo punto tiene que ver con la administración de los recursos los recursos tienen que ser administrados bajo principios de eficiencia eficacia economía transparencia imparcialidad y eso nos parece como sentido común sin embargo lo que vemos no es necesariamente o sea como lo vemos en la práctica no es así entonces uno a veces se siente ridículo de estar diciendo estas cosas que a uno le parece es que eso es lo más normal pero cuando uno ve en la calle que se están tomando aquí decisiones y están pasando cosas que uno dice pero como es posible pues entonces uno se siente en en la obligación de repetir y parece uno pues que está cacareando nuevamente las mismas cosas pero no necesitamos más transparencia más información más rendición de cuentas y los ciudadanos tenemos que participar en eso no podemos dejar solamente al gobierno y entonces el el tercer punto pues tiene que ver con la rendición de cuentas precisamente del total de los recursos invertidos como bien decía Isel necesitamos saber cuánto dinero se está asignando cómo se está utilizando ese dinero y eso no lo queremos saber a posteriori lo necesitamos saber en este momento porque en este momento eso tiene que ver con la posibilidad de salvar vidas con la posibilidad de controlar un un una epidemia que nos acecha y que de alguna manera nos puede afectar a todos en el país así que eso se tiene no solamente el total de los recursos sino las acciones que se realizan quiénes son los beneficiarios la contratación la evaluación de la eficiencia de dichas contrataciones eso tiene que estar estructurado como rendición de cuentas un cuarto punto que es muy importante es la garantía de competencia económica hay que evitar la concentración y el acaparamiento de contratos de bienes y servicios para atender la emergencia pero de nuevo eso aquí el standard operating procedure es el contrario es que unos pocos son los que siempre tienen el mismo acceso o son los que siempre se llevan el botín indistintamente de la pericia de cada cual pues los elementos son otros ¿verdad? a veces son los elementos políticos o el favoritismo o los amiguismos y entonces la falta de transparencia nuevamente es lo que permite que se dé ese tipo de cosas así que nosotros tenemos que asegurarnos que garantizamos que la competencia que hay participación también de la micro pequeña y mediana empresa o sea que no solamente estamos hablando de contratación para para grandes empresas sino hay maneras también de fomentar que haya otra participación debe haber libre concurrencia y libre competencia competencia o sea es bien importante en este momento evitar los pagos a sobreprecio o sea es que de nuevo uno lee las guías y parece que son unas cosas de sentido común pero lamentablemente lo que estamos viendo aquí es que en la práctica no así que tenemos que insistir con eso y finalmente pues el quinto punto es el seguimiento al gasto público que hay que establecer mecanismos de vigilancia adicionales a los que existen ya en las leyes y reglamentos para garantizar eficiencia entonces lo que vemos aquí es lo contrario como mencionaba Isela al principio es que en momentos de crisis aquí en vez de ser más riguroso pues entonces flexibilizamos la cosa utilizamos eso como como una excusa y la celeridad se puede actuar con celeridad de forma limpia sin excusa o sea nosotros los ciudadanos no podemos aceptar que esté reñida una cosa con la otra así que cuando la vida de los ciudadanos y las ciudadanas está en riesgo entendemos que no hay espacio para la corrupción ni excusa que valga y nada y con eso yo concluyo mi primer turno pero espero seguir conversando con ustedes en adelante gracias excelente Cecilia muchas gracias de hecho me parece muy interesante obviamente sobre el tema de la transparencia creo que tenemos material para para organizar otro foro precisamente sobre el acceso a la información y la transparencia en tiempos de emergencia como tema separado al tema de la corrupción y tendría otras cosas que decir sobre ese tema también de mi experiencia como abogado particularmente del centro de periodismo investigativo pero me parece fundamental también que mencionas la figura de los alertadores que bueno estoy descubriendo yo que esa es la traducción oficial para whistleblower porque precisamente en estos tiempos en donde estamos en nuestros hogares vemos digamos que el acceso a información en manos del gobierno está limitado o por lo menos no es visto como una prioridad por parte de nuestros gobernantes y bueno y tenemos este estado entonces de emergencia que relaja los procesos que generalmente servirían de interruptores o obstáculos para que el gobierno pueda caer en la tentación de la corrupción esa figura de los alertadores y las alertadoras es central y lo hemos visto en las pasadas semanas como funcionarios de distintas agencias gubernamentales son precisamente los que han levantado la voz de alerta sobre muchas de las cosas que están ocurriendo y desafortunadamente en Puerto Rico una agenda muy pendiente y muy urgente es la falta de política pública fuerte para proteger a la figura de estas personas pero bueno quiero seguir la conversación sobre el tema de las alternativas al problema de la corrupción y bueno sé que Isel desde su perspectiva un poco más global trabajando en distintos contextos con estos temas tiene algunos aportes que nos quiere hacer así que adelante Isel ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Ok ok perfecto un momentito que perdí de repente la diapositiva ok perfecto bueno de parte respecto a las contrataciones públicas en específico es importante nosotros hemos estado en diversos foros y conversando con diferentes países y diferentes organizaciones incluyendo Transparencia Internacional Open Contracting Partnership en la red de compras de la OEA entre otros que siempre comparten sus experiencias que funciona mejor que no está funcionando etcétera para ayudarnos un poco también a traer perspectiva y ayudarnos a tratar de convencer al pueblo y al gobierno específicamente que hay cosas que tienen que cambiar Cecil ha mencionado varios de ellos así que voy a ir relativamente rápido a través de estos pasitos y bueno y es bien importante también mencionar que obviamente a largo plazo no nos podemos quitar de la necesidad del gobierno abierto de impulsar gobierno abierto porque vamos primero que esta no va a ser nuestra última crisis y segundo que aún en tiempos de calma la corrupción es un tema es un fenómeno bien dañino para nuestra sociedad y limita nuestra capacidad de desarrollo social y económico así que no podemos permitirlo y tenemos que utilizar las herramientas que el gobierno abierto nos da a través de transparencia de rendición de cuentas y de participación pública para impulsarlo para mejorar y cerrar ese grifo en cuestión de contrataciones públicas nosotros recomendamos que los procesos y los controles estas órdenes ejecutivas estos protocolos que se están desarrollando para emergencia tienen que tener muchísimo más detalle respectivo a los pasos a seguir y cómo seguir esos pasos de contratación o sea incluyendo qué herramientas vas a utilizar para evaluar precios y comparativas para asegurarte que no estés comprando productos falsificados protegerte de antimonopolios etcétera tienen que haber unos procesos bien específicos sobre cada una de esas etapas del proceso de contratación también añadir cláusulas sobre la divulgación y fiscalización que sean mucho más ágiles de las que tenemos en la actualidad estamos hablando de sobre 60 días de espacio para que esos documentos los reciban las entidades fiscalizadoras y ahora quieren también manipular y cambiar eso por lo menos se ve muy diferente en el proyecto de la cámara que está ahora en el senado así que tenemos ahí un problema bien serio porque si las entidades fiscalizadoras no tienen la información para fiscalizar pasa el tiempo se hacen los pagos y va a ser muchísimo más costoso y más cuesta arriba poder adquirir ese dinero o proteger ese dinero en el futuro porque ya se gastó en Ucrania por ejemplo para darles un ejemplo Ucrania es de los que menos tiempo está dando ellos tienen una agilidad increíble de hecho Nathalie Yarezco debe conocer este ejemplo muy bien muy de cerca porque le ha ahorrado a su país billones de dólares y actualmente el custodio del sistema de contrataciones públicas le da un día un día a las entidades que están contratando para emergencia para contratar directamente pagar el 100% pero al día siguiente tienen que entregar los contratos y el custodio de Prosoro que es el sistema de contrataciones públicas lo publica y lo fiscaliza y si hay algún problema se trae a colación inmediatamente en Inglaterra por ejemplo donde más tiempo he visto y no sobrepasa los 30 días no he visto ningún lugar hasta el momento ni he escuchado de ninguna experiencia que sobrepase los 30 días de tiempo para entregar estos documentos la centralización y la coordinación también es importante Cecil lo menciono algo que me gustaría añadir es que se está recomendando que se conecte los gastos y el presupuesto las partidas presupuestarias de emergencia y esos gastos y esos beneficios que se le están dando a todas las entidades y los actores que también Abner menciona un poco de esto junto con las compras que se centralice ambos puntos de data ¿por qué? porque ahora mismo eso puede agilizar la visibilidad hacia lo que se necesita y aumentar la efectividad al respecto en cuanto a la información pública es definitivo que es importantísimo que se comience a divulgar de forma proactiva regular digital y centralizada como ya lo mencionamos y con tiempos razonables como ya les di varios ejemplos pero que también se sancionen si estamos sancionando y estipulando sanciones para aquellos ciudadanos que no siguen las reglas estipuladas durante la emergencia yo entiendo que los servidores públicos también tienen que tener cierta rendición de cuentas cuando no llevan a cabo sus roles y sus responsabilidades y la fiscalización ahora mismo como les mencioné anteriormente las entidades fiscalizadoras no tienen roles formalizados sobre este proceso y son los mejores las entidades con más conocimiento para guiar apoyar y fiscalizar el proceso de contrataciones así que en varios países hemos visto las comisiones de compra donde se traen las entidades de auditoría suprema las procuradorías entre otros para estar vigilando el proceso y asegurándose que el proceso de contratación cumple con todos esos pasos de emergencia que se han estipulado como requisitos y que aseguren que los recursos se están utilizando de la manera correcta y también establecer protecciones de antimonopolio antifalsificaciones perdón y como mencionó Cecil la protección de los alertadores de los delatores eso es bien importante no solo para proteger respecto a sobornos en contratos sino también sobornos en la entrega de servicios un estudio en la Unión Europea por ejemplo indica que en tiempos de calma se paga entre 19% los ciudadanos pagan entre 19% de la población al 29% de la población está dispuesto a pagar sobornos por servicios preferenciales en salud esto es en tiempos de calma así que hay que tener mucho cuidado y estar pendientes sobre todo en momentos en donde la data no está pública y hay mucha inconsistencia cuando se divulga y esto es un mecanismo para asegurar también que en efecto se esté dando los servicios de manera justa a la gente que más lo necesita y finalmente la publicación de los resultados de monitoreo sino si la comisión de compra está ejerciendo su rol fiscalizador aunque no sean auditorías en tiempo real que por lo menos publiquen sus hallazgos principales en ese proceso de monitoreo para asegurarnos que las cosas se están haciendo bien y que de nuevo hay rendición de cuentas en este proceso si pasamos a la próxima diapositiva a largo plazo yo creo que es bien importante que impulsemos un proceso de contrataciones públicas robusto y abierto porque es increíble que en países como India hasta Brasil Malasia hay una millonada de ejemplos se esté fiscalizando públicamente digitalmente muchísimo más que en Puerto Rico en tiempos de calma o sea están más avanzados en tiempos de emergencias fiscalizando monitoreando divulgando información y nosotros en tiempos de calma no estamos avanzando ni para tener políticas públicas robustas ni para tener divulgación al respecto y fiscalización del mismo que con eso culminó muchas gracias muchas gracias Isabel bueno hemos hablado de alternativas en términos bastante generales de hecho eso eso que menciona Isabel sobre la necesidad de sanciones para infracciones a esto es algo que venimos denunciando sé que espacios abiertos lo ha planteado también y un poco los grupos que se opusieron a la aprobación de la ley de transparencia y procedimientos expedidos para el acceso a la información en Puerto Rico una de las críticas principales es precisamente que no existe consecuencia alguna para una denegatoria de acceso a la información pública por parte del gobierno lo que genera un incentivo perverso nuevamente para no ser responsivo a solicitudes de información si no hay ninguna consecuencia adversa ganan no dando información y evitando y forzando entonces que se les lleve a los tribunales para obtener eso pero en unos intervalos de tiempo mucho más extenso pero bueno Sara ahora quisiéramos hablar un poco durante tu turno inicial te adelantaste y ya nos presentaste la propuesta del sistema universal de salud con pagador único así que un poco lo que quisiera entonces es que abundara en cómo un sistema universal de salud un sistema eminentemente público de salud con pagador único no sólo por un lado una apuesta para fortalecer los servicios de salud el acceso a servicios de salud de calidad en Puerto Rico particularmente de nuestras poblaciones vulnerables y que vea la salud como un derecho fundamental sino también cómo contribuye a combatir la corrupción gubernamental adelante Sara las medidas que hemos escuchado son magníficas y creo que son las medidas de emergencia inmediatas que necesitamos en crisis y más allá tenemos que pensar en otras medidas y esas otras medidas tienen que ver con nuestro pueblo cómo nuestro pueblo entiende lo que sucede y si lo entiende como que hay individuos corruptos organizaciones corruptas y entonces eso lleva a la desesperanza como dije o si le decimos a nuestro pueblo además de estas remedios remedios que podemos implantar ahora que me parece magnífico de fiscalización qué otros remedios más amplios hay una de las cosas que puedo decir es de la experiencia propia desde dentro del gobierno en un punto en que tratamos de poner todas las medidas al sacar unos requests for proposals para unos servicios de salud mental en particular por más nosotros trabas que quisiéramos poner y pensáramos sobre todo en los contratos muchas veces esas cosas no fueran efectivas ¿por qué? porque se dan en un marco de un sistema y nosotros tenemos que concientizar a nuestras organizaciones a las personas ciudadanas que nos oyen que de verdad necesitamos hacer un cambio mayor en salud por ejemplo ¿cuáles son esos cambios mayores que nosotros pensamos? uno es ese sistema de salud universal preferiblemente con pagador único pero no necesariamente es la única alternativa estamos el consejo multisectorial de salud lo que pide es un estudio amplio sobre el sistema de salud de Puerto Rico para determinar cuál es la mejor manera eso lo hemos estado llevando a los diferentes foros organizaciones a las diferentes entidades gubernamentales lo que nos hace falta es el poder popular y tengo que decir popular en el sentido de toda la gente público un ejemplo es el de Bernie Sanders en Estados Unidos que candidato presidencial que aunque no no salió electo logró cambiar la idea de las personas y en casi todos los estados y republicanos y demócratas salieron diciendo que que entendían que un sistema universal de salud para todos por el mero hecho de ser ciudadano o ser residente en Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico tenía derecho a salud cómo nos afectaría eso por ejemplo ahora en esta epidemia miren estamos saliendo corriendo a ver cómo le damos cubierta si la cubierta ahora es a través de los seguros de empleo y los que tienen seguros y las oficinas médicas están cerradas y toda la gente que tienen empleos bien vamos a decir que no tienen beneficios y no tienen seguros de salud cómo hacemos eso además de lo que planteé anteriormente que la concentración del capital del dinero en todo eso da unos poderes increíbles que a menos que no cambiemos ese sistema saquemos ese interés fuera de ahí va a ser muy difícil instaurarle puedo decir con algunas experiencias personal y alguna experiencia de cómo las organizaciones incluso las organizaciones federales de monitoría y todo eso tienen tremendo problema en fiscalizar esa es la número uno lo número dos y esos esos tipos de estudios son muy fáciles no son fáciles de hacer pero hay quienes los hacen se tienen los el consejo por ejemplo ha hecho contratos con con la gente que podría hacer eso así que esa es una posibilidad la segunda tiene que ver con que ese sistema tiene que tener también una dirección si digamos gubernamental porque es el mandato como dije ahorita por constitucionalmente el garante común de la salud pública en Puerto Rico es el departamento de salud y el gobierno pero los ciudadanos no es solamente transparencia se mencionó participación pero nosotros creemos que debe haber participación directa de todos los sectores piensen los que me oyen cómo cambiarían estas cosas que estamos hablando de transparencia de saber lo que está pasando si nosotros tuviéramos ciudadanos de diferentes grupos como por ejemplo los tiene el consejo de los diferentes gremios hay especialistas en diferentes cosas y gente de la comunidad y gente de otros grupos de la sociedad civil mirando mirando lo que se está lo que se está haciendo diferente sería el el resultado así que yo quiero realmente ese era el comentario que quería decir quiero decir que hay ejemplos de las barbaridades que están sucediendo ahora mismo por ejemplo en Estados Unidos los seguros de salud han dicho que ellos no están construidos para atender una epidemia y una actividad como esta ¿se les parece a ustedes a los seguros cuando morían? pues mire es que tenemos que entonces ver que si esta vez vamos a aprender esta segunda vez pasamos por María esta segunda vez el pueblo de Puerto Rico vamos a aprender que tenemos que ser solidarios porque una de las cosas que ha sucedido es que todos hemos manejado María particularmente y ahora la gente se desborda las comunidades se desbordan en ayuda pero no es una ayuda coordinada y además nos resuelve el problema central que hemos estado planeando que es cómo incide y si no la corrupción la corrupción que viene por el enorme poder que tiene el capital sobre los gobiernos y hasta que no incidamos en eso y tratemos de disminuir ese poder va a ser muy difícil realmente atacar la corrupción muy bien muchas gracias Sara Abner hasta ahora hemos hablado de alternativas dentro de las estructuras de gobierno Sara ya un poco dio el primer paso hablar de alternativas desde un punto de vista de políticas públicas en tu caso como investigador que trabaja como parte como investigadora al servicio de movimientos sociales y causas y jugando un rol también fundamental sobre todo en tiempos en donde la prensa libre independiente cada vez se va achicando qué tienes qué abordajes podrías presentarnos y qué alternativas crees que nos podemos plantear desde ese panorama quizás más político me escuchan ahora sí bueno quería empezar señalando que la corrupción no es solamente corrupción gubernamental la corrupción viene también del sector privado incluso yo diría que la mayoría de las veces dentro de mis investigaciones todos los casos de corrupción conflictos de intereses puertas giratorias la empresa privada está muy activa en estos casos de corrupción nos enfocamos los cañones usualmente en el gobierno y los políticos nos olvidamos a veces de los empresarios que están detrás de estos esquemas ¿verdad? creo que también tiene que ver con el sistema capitalista que vivimos que pone al lucro por encima de las personas pone el dinero por encima de las vidas de la gente y entonces pues se dan casos ¿verdad? dentro de este sistema se forman individuos como por ejemplo un Robert Rodríguez López que es el ¿verdad? el presidente de esta firma que de momento es una firma de construcción y de la noche a la mañana pues está vendiendo pruebas para coronavirus ¿verdad? milagro esa persona es producto de un sistema de una formación de unas instituciones bajo el sistema capitalista ¿verdad? entonces pues más allá ¿verdad? de las respuestas administrativas que podemos tener que definitivamente son muy necesarias y a mí como investigador me convendrían que se impusieran esas medidas administrativas porque tuviera más acceso por ejemplo a documentos para poder seguir fiscalizando un gran problema es eso es que no tenemos información no tenemos documentos las agencias no contestan las llamadas o simplemente pichean a las llamadas no quieren entregar los documentos ¿verdad? pero más allá de eso pienso que hay que abordarlo también como un problema político ¿verdad? a mí me parece que hay una correlación bien cercana entre cuán democrática es una sociedad y su nivel de corrupción ¿verdad? a mayor democracia a mayor participación de las personas en la toma de decisiones de la vida colectiva como sociedad menos corrupción hay y viceversa ¿verdad? y entonces pues obviamente el sistema está diseñado para que haya la menos participación posible ¿verdad? que tú votas solamente cada cuatro años delegas unos poderes y entonces ellos hacen el resto y yo creo que esa es una de las raíces que hay que atacar si estamos hablando de medidas radicales de medidas de atacar desde su raíz estos problemas pensaría yo por ejemplo en la revocabilidad a mí me parece un absurdo que funcionarios públicos electos hay que estar esperando cuatro años para sacarlo a mí me parece eso totalmente absurdo no hace ningún tipo de sentido que nosotros tengamos en el gobierno autoridades gubernamentales que toman malas decisiones que nos roban en la cara y nuestra única respuesta es ah los vamos a sacar los próximos cuatro años eso es totalmente absurdo nosotros tenemos que construir como sociedad espacios ¿verdad? instituciones en las cuales personas mediocres o personas corruptas nosotros los podamos sacar automáticamente de ahí no tener que estar esperando cada cuatro años también me parece que las personas que ingresan en la en 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 estos puestos gozan de demasiados privilegios tienen unos salarios exorbitantes este tienen este ¿verdad? se les paga dieta se les paga choferes tienen montones de asesores a mí me parece que todo eso hay que eliminarlo y que no se vea que la persona que ingrese en en el estado en el gobierno sea porque genuinamente tiene una intención del bienestar colectivo del país y no simplemente buscando ese privilegio porque ahora mismo eso es lo que hay cualquier persona que logra un puesto en la legislatura cualquier persona que logra un puesto en la rama ejecutiva allá en el departamento de educación lo que se busca es el lucro ¿por qué? porque tengo un gran salario etcétera y entonces a mí me parece que esas dos medidas se tienen que evaluar que son decisiones políticas ¿verdad? número uno la revocabilidad cualquier funcionario público que no sirva automáticamente las personas tienen que tener la potestad de poder sacar a esa persona y número dos eliminar todos esos privilegios que existen ahora mismo porque también ahí es que empieza la raíz y entonces se acercan individuos que no quieren el bien colectivo sino solamente sus intereses privados eso era muy bien muchas gracias Abner bueno y de hecho eso que mencionas un poco de los salarios extravagantes y la compensación que empezamos a ver y un poco utilizando como el pretexto la dificultad de reclutamiento de personal al servicio público claro porque se está tratando de reclutar desde cierto sector que está acostumbrado a unas compensaciones a unos niveles de compensación en el sector privado que no que generalmente no son posibles en el sector público porque se ve que digamos que el trabajo en el gobierno es parte del servicio público ¿no? de la misma manera que en el modelo de organizaciones sin fines de lucro ¿verdad? pues un poco pensamos también ¿no? que las compensaciones deben ser conformes a la naturaleza a la naturaleza y al fin social que realizan esas organizaciones de hecho una de las compañeras en la audiencia y ya mismo vamos a transicionar entonces a esas preguntas comenta precisamente sobre las vicisitudes de los enfermeros y las enfermeras en Puerto Rico que por un lado tienen que paliar unos costos extraordinarios en su formación y luego cuando entran al campo laboral reciben una compensación diminuta y eso es otro problema ¿no? como nuestro modelo educativo genera quizás unos incentivos también para que la gente tenga que priorizar en generar ingresos y tener un lucro individual que le permita satisfacer todas sus obligaciones incluido el pago de préstamos estudiantiles que es algo que se ha estado discutiendo en estos temas pero bueno Cecil más allá de más allá de que tengan la oportunidad de reaccionar a lo que los otros compañeros y compañeras han dicho Espacio Abierto es una organización digamos que y como la describiste busca potenciar ¿no? la incidencia de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del Estado y ¿verdad? desde todas en todas sus capacidades los procesos políticos pero también los procesos administrativos y de hecho de la mano como una de las preguntas que nos presentan desde los compañeros y compañeras que están viendo a través de Facebook Live Sacha Lee nos pregunta ¿cómo el ciudadano común puede formar parte de esto? ¿qué lugares qué proyectos ha creado espacios abiertos para potenciarlo desarrollarlo? adelante Más allá de lo que nosotros podemos hacer en estos momentos yo creo que una de las cosas que tenemos que plantearnos es ¿cómo nosotros participamos y de dónde emana el poder? si el poder según nuestra constitución emana de la gente entonces si el poder político ¿verdad? emana de la gente entonces nosotros los ciudadanos ejercemos suficiente ese poder político tenemos que reflexionar sobre eso nosotros nos insertamos como decía Agner esto no es una cosa de cada cuatro años esto es una cosa de día a día de que nosotros los que vivimos en esta sociedad tenemos que participar y tenemos que estar conscientes y la gente tiene mucho o sea tenemos muchas cosas todo el mundo los hijos la familia ¿verdad? hay mucha complejidad pero este periodo que tenemos ahora en que nosotros podemos reflexionar no solamente tenemos que reflexionar también sobre nuestro sistema de salud porque esas recomendaciones que hace Sara son excelentes tenemos que estar repensando todo esto es como borrón y cuenta nueva nosotros no podemos pretender volver al Puerto Rico del 14 de marzo nosotros tenemos que cambiar drásticamente aquí los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos son estructurales así que hay que cambiar la estructura entonces sí necesita el ciudadano participar el ciudadano tiene que ser parte y mientras nosotros podemos cambiar la estructura tenemos que entonces utilizar las herramientas que tenemos y tenemos herramientas de participación ciudadana que son un poco limitadas que deberían ser más amplias que deberíamos tener nosotros los ciudadanos en la última palabra en un proyecto de ley porque la asamblea legislativa puede revocar una ley que la constitución establece que la asamblea legislativa puede revocar una ley que firme el gobernador y sin embargo nosotros los ciudadanos si somos de donde emana el poder público el poder político deberíamos tener esa opción también y nada son cosas que eventualmente las veremos si se puede hacer aquí algún tipo de convención constituyente o una cosa así pero tenemos que ir pensando queremos mantener los términos de los legisladores en esos verdad o sea queremos que la gente pueda a perpetuidad quedarse en la asamblea legislativa quisiéramos limitar los términos y yo se los digo porque hace muchos años yo trabajé en la asamblea legislativa fue mi primer trabajo en servicio legislativo graduadita de derecho y en aquel momento yo pensaba que no que para eso se encargaba cada cuatro años la gente pero me doy cuenta que no que lamentablemente lo que nosotros tenemos son personas que están adosadas ahí que saben funcionar el sistema y que al final no nos están representando y cuando yo menciono lo de que no nos están representando es que tenemos 81 legisladores ahora mismo y posiblemente y todos funcionan en bloque o sea ¿de qué vale tener un representante de distrito y dos senadores de distrito si al final ellos van a votar según su líder de su partido y no escuchan al pueblo pues entonces nosotros tenemos que insertarnos ahí tenemos que asegurarnos que hay vistas públicas que las vistas porque esas decisiones que se están tomando en las últimas dos semanas el último mes toda la asamblea legislativa se ha estado reuniendo han estado legislando y nosotros no hemos podido participar no nos dan ni apertura a la vista esa donde se estaba hablando la ex secretaria de salud estaba haciendo una rendición de cuenta o sea eso es abominable nosotros estamos ahora también yo digo aquí nadie se está cuestionando que hay una persona en la fortaleza que está legislando por decreto que está imponiendo a la gente restricciones de libertad de salir etcétera y esa persona no fue electa por ninguno de nosotros o sea esas son cosas que a mí me preocupan grandemente y nosotros tenemos que estar pensando en eso esos son cambios estructurales que nosotros tenemos que fomentar y lo que le quería decir a la persona que quiere participar participa habla opina exprésate energiza a la gente busquen gente no podemos aceptar lo que nos está pasando pasivamente nosotros tenemos que podernos expresar y eso no quiere decir que tenemos que ir a la violencia el ejercicio que nosotros hicimos de democracia de participación en el verano nos demuestra que nosotros sí podemos cambiar las cosas nosotros sí podemos alzar nuestra voz unidos de forma pacífica para lograr cambio y una de las herramientas que espacios abiertos desarrolló recientemente es que a la mayoría de la gente le preguntamos ¿quién es tu representante? y la gente no sabe la gente reconoce algunos políticos pero esos 81 que están allí la mayoría de la gente no los conoce los mil y pico que son legisladores municipales la gente no los conoce conocen su alcalde de nombre conocen tres o cuatro de la asamblea legislativa que siempre salen en los medios pues busquen quien me representa PR.com y ahí con su código postal usted va a poder identificar quiénes son los legisladores que les representan los representantes que les representan los alcaldes los legisladores municipales identificarlos con su foto pero no solamente eso sino que puede llamarlos puede escribirles ahí mismo con un botón llamarlos escribirles a sus redes etcétera tenemos que hablar no nos podemos quedar callados nosotros tenemos y es nuestro derecho creo que me extendí ahí un poquito pero es que me apasiona no, no pero para nada para nada bueno siguiendo con las preguntas del público tenemos muchas preguntas relacionadas a a esa anterior pero quizás más enfocadas en qué asuntos qué medidas específicas concretas puede hacer el ciudadano de a pie para combatir la corrupción más allá de ser ayudante de investigación de Abner y apoyar en esos trabajos esa se la dejo a todos y a todas pero también un poco les comparto y yo creo que con esta última pregunta también pues vamos vamos cerrando para no quitarle más tiempo a la gente cómo llevar al pueblo a la gente a desaprender las malas costumbres político-partidistas particularmente algunas de las que Cecil estaba hablando lo suficiente como para movernos transicionar reeducar hacia el bien colectivo por medio de la fiscalización de la administración pública de la ciudadanía así que hay un poco no tenemos que seguir el orden así que no sé si alguien quiere comenzar yo te iba a hacer un comentario y es que tengamos siempre todos en la cabeza de que participar políticamente no es sinónimo de corrupción saquemos eso de la mente de la gente asegurémonos que no que hay mucha más gente que son buenos que son honestos que son transparentes y que están disponibles que están dispuestos y yo creo que eso es una cosa que nosotros debemos partir de esa premisa porque lamentablemente lo que siempre escuchamos siempre es lo negativo y tendemos a pensar que esos son espacios solamente negativos y no son espacios para gente honesta y si hay espacio en el foro político para la honestidad para la transparencia y para hacer las cosas correctamente así que yo invito a la gente a que participe más muy bien adelante Sara son las elecciones y siguiendo lo que nos dice Cecil es que tenemos que estar bien claros en esas políticas públicas que se están respaldando por cada uno de los partidos y los candidatos ahí tenemos que mirar la otra es mucho más amplia y más difícil hay organizaciones como Vamos por ejemplo que se ha dedicado a la educación popular de la gente sobre esta mirada alterna a cómo conducir nuestra sociedad y nuestros asuntos comunes y solidarios y nosotros en salud pues les sugiero que vayan a la página de Facebook del Consejo Multisectorial y hay otras organizaciones dentro de eso hay grupos diferentes grupos que también pueden unirse para participar y desde las comunidades desde organizaciones como esta y haciendo actividades como esta en que yo sugiero que ese grupo de esas preguntas que sigan viniendo pudiéramos contestarlas más tarde no necesariamente porque el tiempo es limitado Muy bien de hecho desde Facebook preguntan Cecil por la dirección de la página que estaba hablando es quien me representa pr.com ¿verdad? Sí Muy bien perfecto Isela adelante Hola disculpen yo también quiero añadir algunas otras herramientas vigilantes anticorrupción por ejemplo es un programa que se puede encontrar dentro de la organización Centro para una Nueva Gobernanza es una organización que surgió de las asambleas de pueblo y los grupos que se estaban conglomerando en las asambleas de pueblo y es un círculo de asesoría para aquellas personas dentro del gobierno que tengan información sobre posibles actos de corrupción y necesiten asesoría legal o psicológica o emocional al respecto yo creo yo creo que eso es bien importante porque mucha gente como hablamos al principio desconfían del gobierno y de lo que hagan con la información y o con su propia identidad al respecto al delatar o alertar sobre situaciones de malversación así que yo entiendo que eso también es una herramienta que se puede utilizar que es una herramienta cívica desde el espacio del pueblo quien me representa está ahí para que para facilitar precisamente que nosotros podamos contactar a nuestros representantes y hacer preguntas y dejarles saber lo que pensamos y también espacios abiertos tiene modelos de cartas tiene modelos de expresión cuando cuando decidan comunicarse con sus representantes que pueden utilizar para los diferentes temas que les preocupen respecto a lo que estamos hablando hoy y lo que hablaremos a futuro tanto en transparencia y anticorrupción como en otros temas sociales yo creo que es bien importante que le perdamos el miedo a cuestionar y a exigir y a dar nuestra opinión directamente hacia aquel político y servidor público que nos representa o que nos sirve así que esa sería mi reacción porque sé que hay mucha participación en las redes sociales pero también para poder ejercer presión tenemos que llamar directamente tenemos que dejarles saber que estamos pendientes y que no nos gusta lo que estamos viendo y que tiene que cambiar la educación es bien importante realmente hay muchas organizaciones que estamos tratando constantemente de compartir conocimientos para que poco a poco vayamos todos aprendiendo sobre estos problemas y podamos obviamente pues sentirnos cómodos opinando sentirnos cómodos llamando a nuestros representantes y exigiendo cambio que es parte importante también de este proceso y apoyar otros esfuerzos sociales ahora mismo que están ocurriendo como el task force social la mesa social son ejercicios que también van a promover transparencia que también van a promover todos los temas de respuesta desde el ángulo del pueblo y la necesidad social así que yo creo que hay muchas oportunidades de las que uno puede utilizar ahora y a largo plazo la red de transparencia también está trabajando arduamente para presentar posibles soluciones ante el marco legal e institucional de acceso a información pública y transparencia y yo creo que cuando estas cosas vayan saliendo necesitamos que el pueblo las apoye que el pueblo nos escuche nos den pauta y apoyen los esfuerzos para que entonces podamos realmente tener esa fuerza que genera presión muy bien Abner ahora respuestas concretas hermano organización yo creo que la gente se tiene que organizar la gente tiene que participar en algún proyecto ya sea en tu comunidad ya sea en tu trabajo te organizas en un sindicato en tu comunidad te organizas con tus vecinos si eres estudiante pues te organizas en la escuela en la universidad yo pienso que en Puerto Rico delegamos demasiado queremos que otros hagan el trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo y no solamente lo podemos hacer a través de un colectivo así que así que esa sería mi mayor respuesta pienso que pienso que también tenemos un gran problema de ideas y me explico pienso que somos demasiado reactivos y reaccionamos siempre a las barbaridades que hace el gobierno entonces nos tiramos para la calle para decir que no pero no tenemos un sí no tenemos una propuesta no nos organizamos alrededor de una propuesta constructiva así que los movimientos masivos que yo he visto en Puerto Rico de participación política activa de miles de personas usualmente son en contra de algo pero no tenemos propuestas concretas para levantar y yo creo que ya nos estamos dando cuenta que este sistema no funciona que hay que cambiarlo por completo que como dicen por ahí hay que barrer la casa pero entonces surge la pregunta si no es esto que es si le pedimos la renuncia a Wanda Vásquez que sucede porque ya vimos lo que sucedió sacamos a Ricardo Rosselló pusieron a Wanda Vásquez y las cosas siguen como igual y entonces pues yo creo que esos son esos tipos de cuestionamientos que tenemos que empezar a reflexionar cuáles son las propuestas concretas para nosotros reconstruir esta sociedad de una manera distinta y definitivamente la organización sin organización no estamos para ningún lado solamente es el poder colectivo el que tiene la capacidad de transformar este país y solamente lo hacemos si nos organizamos Muy bien bueno primero que nada les doy las gracias a todas y todos nuestros panelistas creo que hemos tenido una excelente conversación en la mañana ya entrada la tarde de hoy les pido excusas bueno les doy gracias a todos y todas quienes han sintonizado por este a través de nuestro facebook live la verdad es que el número de personas conectadas ha estado bien alto ha estado y un poco les pido excusas por no haber podido contestar todas las preguntas la verdad es que no hemos tenido todo el tiempo que hemos querido pero les pedimos que estén pendientes estén en sintonía de la página para eventos futuros este ya es nuestro segundo facebook live y ya ahí dimos un atipo de que tal vez queremos hablar de temas de transparencia y acceso a la información así que por ahí podría venir algo y seguramente seguiremos conspirando con muchos de nuestros compañeros y compañeras que estén aquí yo creo que digamos parte de la discusión hoy se ha centrado en documentar y visibilizar todo lo agobiante que puede ser nuestro sistema pero no podemos pasar por desapercibido que a través del trabajo precisamente de muchas de las organizaciones que están aquí representadas y de otros grupos de la sociedad civil es precisamente que hemos podido tener conversaciones como esta que se han visibilizado esquemas de corrupción que se han visibilizado esquemas de lucro escandaloso y que y que esas medidas y esas acciones han potenciado otras acciones pero como dice Abner estos foros tienen que también promover el desarrollo de que podamos contestar la pregunta de qué queremos después y esperamos un poco que algunas de las alternativas y propuestas concretas que se presentaron Cecil Eicel desde los temas de la transparencia el acceso a la información y las medidas anticorrupción Sara desde las políticas salubristas particularmente en el desarrollo de un sistema universal de salud un sistema completamente público que saque de la fórmula aseguradora y elimine la priorización del lucro privado por encima de la salud como un derecho fundamental y Abner desde la investigación para potenciar movimientos pero también desde la organización y un poco de las acciones políticas concretas políticas con el sentido en el sentido más amplio con la P mayúscula no necesariamente desde la perspectiva digamos desprestigiada que usualmente se habla de ella así que nada nuevamente les damos las gracias estamos muy contentos y contentas con que hayan acompañado en la tarde de hoy y bueno estén pendientes para foros futuros este foro también va a permanecer grabado en la página del Frente Ciudadano así que lo pueden seguir compartiendo para que otras personas tengan la oportunidad de verlo bueno y con eso nos despedimos y muchas gracias a todos y todas por estar aquí buenas tardes gracias gracias